¿Usted conoce a lo personal? Yo siempre voy a lo personal ¿Tenés preparado para sacarla del aire? No, no, yo voy a lo personal y la pregunta es la siguiente ¿Cómo sos? ¿Vos en el auto sos en tu vida también? ¿Al respecto de la velocidad? ¿Calculando? ¿Con el auto que va viendo qué opción tomar y qué no? ¿Que va desacelerando para no pegarse un golpe? Por ejemplo, ¿sos en tu vida así también? Sí, sí, sí ¿Sos un tipo calculador? Ordenado, no me he quedado ordenado y me gustan las cosas prolijas y me gustan las cosas porque esté todo bien y tratar y me gustan la injusticia me caliento mucho, me enojo, me molesta y bueno, trato soy por ahí más, viste, que tiene que estar todo me gusta así y bueno, por ahí me jode cuando la gente no es así yo me voy a adaptar ahí me cuesta y me tengo que adaptar y ahí te das el freno por aquí Sí, 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 bueno, me ha ido yo creo que la vida te va enseñando que bueno, nada hay que también ir viendo y tener adaptándote a eso porque nosotros somos iguales